El presidente argentino, Javier Milei, se ha dirigido a las distintas fuerzas políticas del país para pedirles que apoyen el proyecto de ley ómnibus presentado la semana pasada. Esta ley brinda al Ejecutivo las facultades necesarias para actuar frente a esta situación de emergencia y evitar la catástrofe económica, además de impulsar reformas profundas en materia comercial, impositiva, productiva, social, de seguridad, educativa y en todos los órdenes del gobierno. Durante un mensaje a los argentinos, emitido desde la Casa Rosada, Milei ha invitado a la dirigencia política a abandonar los intereses personales y ha augurado que 2024 será un año duro para todos. Debido a las irresponsables decisiones adoptadas por los últimos gobiernos, el próximo año será duro para todos nosotros. Pero la otra certeza que tengo es que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas. Milei ha señalado que cuando llegue la hora de la verdad, los diputados y senadores de la nación se van a encontrar ante dos opciones, rechazar la ley y continuar con el modelo que a su juicio ha empobrecido a Argentina, o aprobarla para hacer un cambio profundo y abrazar las ideas de la libertad. Estas declaraciones llegan después de otro mensaje en el que Milei ha asegurado que el país va por el buen camino.